Hola, hola amigos de Punto Firme, el día de hoy estamos con un gran cantante. Cuéntanos, Dr. Bianco, ¿de dónde vienes? Cuéntanos un poco de ti. Saluditos, mi gente. Soy Dr. Bianco, directamente de República Dominicana. Estamos aquí en Bogotá para demostrarle y enseñarle nuestra música a todos los bogotanos y colombianos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es toda tu trayectoria musical? ¿Cómo empezó todo? Pues comencé de bien pequeñito con la música, por parte de influencia de mi papá. Influencia dominicana, urbana, tropical. Y pues actualmente estamos haciendo un poquito de urbano con danzol y mezclas tropicales. Música un poquito más fresca para el oído de la gente. Súper, súper. Bueno, cuéntanos un poco de tus éxitos. Hay uno que se llama Amnesia, hay otro, el nuevo éxito que es Sola. Cuéntanos un poco, ¿cómo nació esta canción? Claro, está bien informado, está bien informado. Sí, Amnesia fue el lanzamiento previo. Es un danzol suavecito para bailar, un poquito más sensual. El último éxito o sencillo promocional que estamos lanzando ahora se llama Sola. Es dedicada para esas mujeres que han sido maltratadas y prefieren obviamente estar más sola que con un hombre en la cola. Bueno, ¿pero cómo nació Sola? Sola nació obviamente de la violencia de género que normalmente se está viviendo. Y normalmente hay conversaciones que he tenido con amistades, con amigas, que ya hablan de su vivencia personal en el cual saqué una conclusión de que a veces es mejor que la mujer esté sola que con una persona que la trate mal y que le reste a su vida. Bueno, salió sola y ella prefiere andar sola. Excelente, Bianco. Y tu equipo de trabajo. Acá vemos tres bailarines. ¿Cómo es el show de ustedes? Se ve que es un show brutal. Avis, traemos energía dominicana full. Aquí tenemos a mis bailarines, mi DJ, DJ Fish. Por allá tenemos a Li Beltrán. Un equipo completo y tiramos el animal, entregamos todas. Hacemos un show de calidad, con una energía súper buena. Transmitimos energía directamente de dominicana y se refleja en todo mi equipo de trabajo cuando entregamos el animal. Bueno, mi gente, vamos a escuchar un pedacito de la canción Sola. Vale, una. Ella quiere andar sola, 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 sin nadie que la controle. Ella quiere andar sola, sola, vivir la vida como quiere. Doctor Bianco, tocando bocina. Ya saben, mi gente, no se pueden perder a este gran artista en Punto Firme Music, Doctor Bianco. Doctor Bianco, tocando bocina, trabajando con su Toro 27, desde República Dominicana. Un saludito para Punto Firme Music, Punto Firme Music, más firme que nunca. Te lo dice Doctor Bianco. Bye.